Hola que tal amigos de Lobby, soy Donovio Ruiz y nos encontramos un viernes más aquí en Eliano donde llega todo tipo de gente, chavos, gente adulta, adultos contemporáneos, niños y sobre todo muy buen ambiente y vamos a preguntarles hoy precisamente que opinan acerca de que nos hemos enterado que no somos el primer lugar ni en estudios académicos, ni en deportes, ya ven como le fue la selección, pero que tal México es el país con mayor número de obesidad o de personas obesas en el mundo señores imagínense que primer lugar tan bochornoso, entonces vamos a preguntarles que opinan acerca de este tema y de que manera se llegan a cuidar, pues bueno para no padecer obesidad, porque bueno ante todo la salud así que no le cambies, estás en el lobby Fíjate que estamos preguntando y platicando con la gente que viene Eliano acerca de que nos enteramos nuestro país tiene el primer lugar en números de casos de obesidad, como ves este tema y esta situación tan preocupante creo yo, ¿no? Terrible ¿Tú practicas alguna actividad física o qué recomendarías para que las personas no padezcan obesidad? que aparte deriven muchas enfermedades Pues primero que se quieran y después que realicen alguna actividad como ejercicio, o sea, danza yo bailo, me encanta bailar ¿Y qué tipo de bailes practicas? De todo tipo, folclórica, de salón, de todo Con razón Isabel, tenemos delgado, oye y en cuanto a la alimentación, ¿qué recomendarías? Es rica en frutas, verduras, cereales Y tejate Y tejate, es muy delicioso el tejate, se lo recomiendo, la comida oaxaqueña es muy recomendable para la salud Oye, fíjate que nos enteramos que en México tenemos el mayor número de casos de personas obesas A nivel mundial está como cañón esto, ¿no crees? Pues sí, no, que no se cuidan acá Exacto, ¿ya sabías que somos el primer lugar a nivel mundial de obesidad? Oye, ¿y cómo ves? ¿Tú de qué manera te cuidas o qué recomendarías para evitar esta situación? Porque a ti te vemos delgada Pues ni tanto, pero pues si comen, que hagan ejercicio Si no, que no coman, no coman Si no, que no coman, que se pongan a dieta Ah, bueno, las dietas, ¿tú crees que son buenas las dietas? Bueno, no rigurosas, si haces dieta, un poco de ejercicio también, ¿no? Exacto, algo balanceado, no a los extremos No comer mucha grasa y cuidar lo que comes Fíjate que, pues bueno, estábamos platicando con tus amigas acerca de que nuestro país tiene el mayor número de casos de obesidad ¿Cómo ves? ¿Qué opinas al respecto? Pues que es un tema que se ha hablado mucho acerca de la obesidad De los productos que tienen azúcares, grasas Como que ya es un tema muy comentado actualmente Oye, ¿y tú andarías con una persona gordita, con un obeso? Bueno, habría que diferenciar que es una persona gordita y que es una persona obesa Porque no necesariamente una persona gordita tiene, es obesa o propensa a enfermedades A veces es por la condición física En la mayoría de, bueno, en la mayoría de la gente en México, de la genética, algunos son gorditos No necesariamente son delgados ¿Y a ti te gustan gorditos? Pues yo no tengo preferencias porque sean delgados o porque sean gorditos Entonces, ¿en qué te fijas entonces? Pues, nada más ¿Que les guste la tostada de salchicha? Sí, principalmente ¡Jajaja!